¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? No podemos decir que tenemos una muy buena formación en valores porque usted mira que la juventud cada vez más está envuelta, se está contaminando por la violencia y la delincuencia que existe en el país. Para Caldillo es necesario hacer cambios porque los maestros que se están graduando a nivel público y privado son un fracaso y esto se refleja cuando se quiere ingresar a la universidad. Si la mayoría está mal, entonces el problema no está en los jóvenes, el problema está o en el sistema educativo o en la calidad de los maestros que están formando las personas. Otro problema es la desvalorización de la figura del docente, en especial el sector privado porque supuestamente las instituciones educativas que cobran más caro son las mejores, aunque no tengan buenos maestros. Y en muchas ocasiones al profesional no se le paga lo que realmente se merece. Entonces estamos contratando docentes que sean baratos y estos docentes posiblemente no están formando bien a los jóvenes que estamos teniendo en nuestros establecimientos educativos. El estudiante es consciente que no tiene los docentes ideales para su formación y cae en el error que el joven o señorita lo único que le interesa es obtener el título a costa de lo que sea, no importando si están bien o mal preparados o si tienen vocación. Uno de los argumentos de los estudiantes es que en Guatemala no está preparada para la profesionalización del magisterio. Ante ello, Juan Francisco Calvillo reconoce que las carreras tradicionales tienen un modelo agrícola y el resto del mundo está en la era del conocimiento. ¿Cuándo es el momento para cambiar este? Porque nos estamos rezagando cada vez más. Los cambios tenemos que hacernos ahorita para podernos incorporar a una economía que está demandando y que no nos está perdonando. La base del desarrollo son las carreras técnicas, donde los jóvenes puedan salir a participar, tal y como pasó en Irlanda, India y el resto de América Latina. Sin embargo, Guatemala tiene un rezago porque no está generando una gran cantidad de profesionales. Todos los países en donde se están desarrollando hoy en día ya están dejando la época del desarrollo industrial y inician en la época del desarrollo del conocimiento, la utilización en la era de las tecnologías de información. Los países que deseen incorporarse a la nueva economía deben impulsar la capacitación del recurso humano y las nuevas tecnologías. Las universidades y el Ministerio de Educación deben analizar ahora qué tipos de maestros van a capacitar a los futuros bachilleres en educación para que no se caiga en otro problema de la mala preparación a nivel superior. Con la reforma educativa, los resultados no se verán a corto plazo, sino a 10 y 15 años. En América Latina ya son pocos los países que tienen maestros que solamente con nivel medio es suficiente para dar enseñanza. Una situación similar a esta se tuvo que haber vivido hace muchísimos años en Guatemala. Katherine Arias estudia cuarto electrónica digital. Ella no quiso estudiar una carrera tradicional y se siente optimista por los conocimientos que está adquiriendo. Me va a beneficiar, voy a aprender otras cosas y para también, para tener un futuro mejor. Dentro de lo positivo de la postura de los estudiantes de magisterio es la organización que han mostrado recientemente. Sin embargo, deben canalizar su poder de convocatoria para analizar cómo será su formación y meditar si realmente tienen vocación magisterial. De lo contrario, deberían prepararse en otro tipo de carrera. Con imágenes de Raúl Soná, reportajes especiales, Leston Kulajay.